No durarás en este puesto mientras yo esté pisándote los talones. Y si los quieres, tendrás que ganarlos. Se acabó, Razor. No se acaba hasta que yo diga que se acaba. ¡Vete! Tú y yo podríamos haber tenido algo. ¿Dónde está el otro? Se ha escapado. Dices que el más buscado de todos los corredores ha conseguido escapar. ¿Qué pasa con la Blacklist? Olvídate. Las carreras clandestinas. Se acabaron. Quiero que todas las unidades sigan ese tiro. ¿Todas? ¡Sí, todas! ¡Sí, todas! ¡Sí, todas! ¡Sí, todas! ¡Sí, todas! ¡Sí, todas! Por ayudarnos. Hemos detenido a todos los corredores de la Blacklist gracias a ti. Si te entregas, lo tendremos en cuenta. Sé que puedes oírme, tú y todos tus antiguos amigos corredores. ¿Qué me dices? ¿Qué me dices? ¡Sí, todos los coches patrullas! ¡Atención! ¡Veis bloqueo que aparecieron vuestras pantallas! ¡A ver si podéis apagar a los pechados! ¡Atención! 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 ¡Vamos a dejarnos fuera de combate! ¡Sigue moviendo cebolla civil! ¿Ariga ahora? ¡Está haciendo un bloqueo! ¡No puedo adelantarlo! ¡No puedo adelantarlo! ¡No puedo adelantarlo! ¡Detrás! ¡Ha pasado el bloqueo! ¡Ha pasado 6 años y con gotes! ¡Presaos para detenerlo! Vehículo aquí lektionado. ¡Sospechos aquí lektionado! ¡No puedo adelantarlo! ¡No puedo adelantarlo! Salud 12, en cuanto podáis solicitamos información. Atención todos, intentad llevarlo hacia la vía central, hemos colocado algunos clavos para él. Atención todos, intentad llevarlo hacia la vía central, hemos colocado algunos clavos para la vía central de 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 la vía central. Atención todos, intentad llevarlo hacia la vía central de la vía central de la vía central de la vía central de la vía central. Atención todos, intentad llevarlo hacia la vía central de 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 la vía central. El bloqueo está justo a la izquierda. El bloqueo ha fallado, el sospechoso escapa. Ed corre, intentaremos algo nuevo. Ha pasado sin movimiento. Atención, permanece en la derecha al aproximarse al bloqueo. 10-67 a la izquierda. El sospechoso ha forzado el bloqueo. ¡Atención, tenemos un código 6 que intenta escapar! El bloqueo ha reaccionado agresivamente a los intentos de arrestar. Gracias por ayudarnos. Hemos detenido a todos los corredores de la blacklist gracias a ti. Si te entregas, lo tendremos en cuenta. Sé que puedes oírme, tú y todos tus antiguos amigos corredores. ¿Qué me dices? Tenemos muchas señales de avería. Hemos sentido muchos daños. Volvemos a la base. La suspicación de la vía central 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 de la vía central. ¡Suscríbete al canal!